Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos Levanta las manos al cielo conmigo La unción que me hace cantar La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas Y tus problemas también Se van Nuevas fuerzas Y tus cajas Y tus cargas Cuando levanto mis manos 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 Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo, amigo Amigo Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al Señor que en sus brazos tú estés dormido Con mis lágrimas voy recordando Todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fue tu amigo en las buenas y en las malas Siento un dolor tan grande Ahora porque te marcha Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo Amigo ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuanta falta tú me haces Es lo que debo hacer para yo conformarme Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Que aunque te hayas ido tú siempre serás La tierra siempre lo has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu aviso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!